ok bienvenidos al blog número qué blog es este? 8? no bienvenidos al blog número 8 hoy vamos a estar en la Sanse con Fabi, Fabi asomate rápido a la cámara corre 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 que está en el blog hoy es sábado nosotros fuimos viernes y lo que pasó fue esto entonces decidimos ir de día para evitarnos el revolú, los tapones, la gente pegajosa, la gente que te tire los tragos encima en este blog no sé si voy a hablar mucho porque va a haber mucho ruido y no tengo micrófono ni nada pero voy a tratar de enseñar todo lo de la Sanse ah y tengo una camisa nueva miren si quieren esta camisa que dice dímelo je se pueden comunicar conmigo yo se las mando a hacer y se las pueden enviar llegamos a la estación de trenes y creo que llegamos a tiempo son las O cruzabuelas que está Juan voy a ir con el corillo aquí de Philly esto es para el blog a las preguntas a las preguntas te hubo una foto conmigo? voy toma te lo voy a poner en la foto ah ayshen king corn beast be kill a shit ayshen 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 he ayshen 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 llegar a la Sanse. Número uno, tren. Número dos, lavo agua. Número dos, lavo agua. Número dos, lavo agua. Número tres, Sanse. Llegamos y para ser las 3 y 23 está bastante lleno en sí, la Sanse. Estoy cansada y en maya. Y vamos a ir a buscar ahora un lugar rico para comer y después seguir disfrutando la Sanse. Estoy hablando así porque estoy fatigado. Yo no sé quién para darle rating a los lugares, pero te lo juro, te lo juro, te lo juro que buns en el viejo San Juan hacen los mejores sándwiches del planeta. Con hambúrguer, perdón. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y esto no está pagado. Esto soy yo, tanto de promoción, de gratis. No soy una porquería de mis vlogs. No. 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 Llama, no. Llama, no jodas. It's time for the moment you've been waiting for Yo creo que esta es la primera vez Que en un evento compro una yarda Que no me la miren porque si me la miran doy tiros La tengo aquí atrás guarda papi Si me la miran doy dos tiros Se acabo la sanzer Una, dos, tres ¡Aza! Cuídate Acabamos de ver la pelea La pelea se llama como un dance battle Un dance battle El dance battle la mierda Ya cayó bailando Para mi fue el más intenso Yo nunca había visto algo Esa presión, ese Espera Hola Hay 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 ¡Viva la luna! ¡Viva la luna! Mi amigo habla acá, pero la pasamos total. Nos vamos por dos razones. Una, de noche esto está un poquito caliente. Y dos, se está yendo a la luz. Y mi equipo de grabar es una mierda. Y no puedo grabar de noche. Pero nada, la pasamos super. ¿Cuál es? Dímelo, es out. ¡Oh! Como que dímelo, es out.